Os voy a contar la historia que tiene este mini horno, pero lo primero que vamos a hacer es ponerlo en marcha a ver si funciona. Solo voy a utilizar un producto LecoGin en solución fuerte, un cepillo guantes y un jabonoso. Una vez ya caliente el horno es cuando yo me pongo a limpiar y os cuento la historia. Me manda un correo electrónico un muchacho jovencito y me dice, Yolanda, ¿puedes limpiarme el horno? Bueno, desde que falleció mi padre hace dos años no lo he vuelto a utilizar y no puedo limpiarlo, porque no sé. El caso es que lo tengo en un rincón en la cocina, viéndolo todos los días y trayéndome los recuerdos de mi padre. Cuando yo venía de trabajar, mi padre siempre en el mini horno me tenía la cena preparada. Yo cojo, me lo traigo a la casa, me puse mano a la obra, a limpiárselo para poder devolvérselo lo mejor posible. Y una vez que se lo llevo a casa me dice tan emocionado que me dice, Yoli, no sé cómo voy a pagarte esto. Y le dije, tranquilo, que tú a mí ya me has pagado.